Este es Siloé Sirio Nacional para el mundo entero día número 69 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia domingo 24 de julio de 2016 día número 69 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia después de más de 20 días sin lluvia en Siloé hoy reaparece la lluvia y el cable opera normalmente porque no hay ni relámpagos, ni truenos, ni tormentas por eso el sistema funciona normalmente como ustedes pueden observar aquí día 69 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia domingo 24 de julio de 2016 Siloé Sirio Nacional para el mundo entero Siloé Sirio Nacional para el mundo entero